Hola, hola, mis chulis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estáis? Espero y deseo que muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hacer el vídeo de preguntas y respuestas, es el número 2 del canal, el vídeo número 2 que hicimos ya, y bueno, hay, creo que son 7 preguntas, ¿no? Me parece. Son 7 preguntas. Bien, pues vamos a ir con la primera pregunta, os voy a ir dejando en pantalla mientras yo leo cada pregunta, pues la pregunta original os la voy a ir poniendo en pantalla. Vamos allá. El diario de María nos pregunta, te hago yo una, una pregunta, de cotilleo, puri. ¿Cuándo, cómo y por qué comenzaste a escrapear? Pues la respuesta es ¿cuándo? ¿Cuándo exactamente? No sé decirte el año, pero hace sobre 6, 7 años aproximadamente. Aproximadamente, no lo sé exactamente. Y me preguntas, ¿cuándo, cómo y por qué? Pues el cómo y el por qué, el cómo y el por qué fue a raíz de que me compré la Big Shot, esta Big Shot, la Big Shot negra y rosa. A raíz de que la descubrí por internet, bueno, yo hacía muchísimas manualidades, 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 ya lo dije en otra ocasión, hacía mucho tipo de manualidades, bueno, me gustan todas las manualidades. Y así buscando herramientas por internet, pues fue donde encontré la Big Shot y me fascinó. Entonces la compré, fue la primera cosa de scrap que yo me compré. Y a raíz de ahí, pues fui descubriendo todo este mundo del scrap, y bueno, todas las ramas que tiene el scrap tan fascinantes que aquí me enganchó. Y bueno, sigo haciendo otras cositas, pero me centro mucho en el scrap porque de momento, pues aún hay muchísimas cosas que yo, pues, tengo que practicar, descubrir, aún, sí, sí, aún hay muchísimas cosas que descubrir. Como decía mi abuela, sigue, no, va la vieja muriendo y va aprendiendo, ¿no? Nunca sabes todo de nada, nunca sabes todo de nada. Bueno, pues muchísimas gracias al diario de María por tu pregunta. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos la hace Man Mari Ángeles. Puri, ¿eres de las que primero scrapeas y luego limpias la casa? ¿O de las que primero limpias y luego scrapeas? Jejejeje. Pues mi respuesta es depende. Pues depende. Yo cuando me voy, pues a veces me levanto muy temprano porque depende la marea. Entonces, pues dejo todo recogido. Dejo, pues, los cacharros del desayuno ya limpios, dejo la cama hecha, barro, pues barro un poquito, con la escoba. Cuando hago limpieza general, cojo la aspiradora, pero cuando así a correr, pues con la escoba, le paso el paño, así corriendo. Ya pueden ser las 6 de la mañana, a las 5 da igual, yo siempre dejo recogido. Mientras desayuno, pues ya la cama la dejo airear, con la ventana abierta y dejo las camas hechas. Porque mi marido se suele ir antes que yo o a la vez. O a la vez que yo. Y entonces, si por ejemplo, yo, hay veces que no, que él se queda en cama. Y, vamos a ver, no es que limpie yo sola la casa. En casa somos 4 y todos aportamos porque todos vivimos en casa. Yo es la mentalidad que trato de inculcarle a mi hijo. Y, bueno, mi marido, aunque cuando se casó no sabía hacer nada, realmente. Pero yo, mientras no trabajaba, pues yo hacía todas las cosas de casa y él, bueno, iba a trabajar. Pero una vez que yo empecé a trabajar, pues las cosas de casa llegaron a compartirse. Y de hecho, muchas veces las hace él. Porque yo no tengo tiempo. La semana que voy a trabajar, a lo mejor tenemos incluso resiembra, tenemos guardia, dependiendo la época. Entonces, aquí en casa, pues mi madre, mi madre tiene 83 años, 82, bueno, tiene 82 y hace la comida. Cuando yo llego de trabajar, la comida está hecha, hace lo que puede por casa. Bueno, mi hijo también ayuda y mi marido también. Aquí aportamos todos. Entonces, es lo que decía, que si él es el último en levantarse, pues hace su cama. Mi hijo también, antes de ir para el colegio, hace su cama. Entonces, cuando llego, las cosas están recogidas, pues solo es hacer una limpieza, ¿no? De lo que haya por hacer. Si llego muy cansada, por ejemplo, la semana que voy a trabajar, pues descanso, la verdad. La verdad es que descanso, porque mi trabajo es muy tirar el cuerpo. Si son los primeros días, pues no, pues me pongo a hacer alguna cosa. Pero si no, pues yo me descanso. Yo le llamo a hacer soffing. Bueno, pues me siento, me acuesto un poquito en el sofá y para que se me pasen los de huesos y tal. Y no soy capaz de estar sin hacer nada. Yo tengo que estar haciendo alguna cosita. Por eso veis que yo hago tantas cosas. Que no es que tenga tiempo. Seguramente tengáis tanto tiempo a veces como tengo yo. O incluso más. Pero hay gente que le gusta estar mirando la tele. A mi marido, por ejemplo, le gusta estar mirando la tele y no hace nada. Pero yo estoy mirando la tele y estoy haciendo otras cosas. Bueno, eso ya cada uno, pues... Es mi forma de relajarme. Y es mi forma de... Porque me gusta. Me gusta estar con el ordenador, con el portátil y tal. Entonces, bueno. Pues eso. Que a veces hago las cosas antes y a veces hago las cosas después de scrapear. Porque, bueno, siempre suelo dejar así un poquito recogido todo. Y si viera la cosa sin hacer, por ejemplo, cuando es la ropa de la plancha, cuando veo mucho montón, pues es que hay que ponerse sí o sí. Y aunque te duela, lo que te duela. ¿Me entendéis? Las amas de casa, ¿me entendéis? Pero, bueno. ¿Qué pasa con la casa? Que si le hacemos caso a la casa, no hacemos otra cosa. Porque la casa es empezar, terminas y ya tienes que volver a empezar. Entonces, tampoco podemos ser esclavos y esclavas de la casa. Creo que la casa está para disfrutarla también, teniendo limpieza alrededor, lógicamente. Que no vamos a dejar que nos... Pero, bueno. Tampoco hay que obsesionarse demasiado. Bueno. Pues creo que está respondida la pregunta. María Ángeles, me parece que ya te la respondí bien, ¿no? Si tienes alguna duda, pues en comentario me dejáis, ¿eh? De todas formas. Bueno, pues vamos a la pregunta número 3. Carmen Alonso García. Hola, Puri. Pues yo te preguntaría por cómo combinar los colores. Mi dilema cuando hago algún trabajo es qué colores usar para combinar las cartulinas. Un beso. Un beso, Carmen Alonso. La combinación de colores es algo, bueno, personal. Como la ropa. Cuando ponemos la ropa a lo mejor vemos a alguien vestido y decimos, mira qué combinación, qué tal y qué cual. Bueno, cada uno pues tiene sus gustos y tiene su... Vale, que hay una combinación de colores que a lo mejor va y otras que no. Vale. Hasta ahí. Yo lo que hago, lo que hago yo personalmente es poner los papeles con las cartulinas, pues la que me gusta, que va una con la otra. Pues bien, suelo decantar pues por algún color que va con la cartulina, ¿no? Algún color que tiene el papel y le va a la cartulina. Pero si me gusta a mí, pues yo cojo varios papeles con la cartulina que tengo decidido poner. Y entonces, pues el que me gusta se queda. De todas formas, existen unas paletas de colores en las galerías de Pinterest. Si las encuentro, que seguramente sí, te las dejo en la cajita de información aquí abajo del vídeo, ¿vale? Dejaré el enlace directo. Yo tenía, me parece que un álbum con paletas de colores. Y ahí te traen muchos colores que son combinables, ¿vale? Pero bueno, eso es relativo, ya es lo que yo te digo. Que hay muchísimas gamas de colores que se pueden combinar, ¿vale? Bueno, pues basta que a ti te guste y que vaya con un color con el otro, pues ya está. Nada más, espero haberte respondido, Carmen. Vamos con la cuarta pregunta. Anaís Real Villadangos, me parece que lo dije bien. Puri, yo quisiera preguntarte, quiero cortar con la B-Shot esa cartulina metalizada. Lo he intentado y no puedo. A ver si me puedes ayudar. Vamos a ver, la cartulina metalizada la hay de más gramaje y de menos. Mira que no tenga demasiado gramaje, porque estos troqueles que son finitos, no cortan si tienen demasiado gramaje. Muy gordita, muy gordita, pues no te la va a cortar. Yo, pues a mí me pasaba lo mismo con troqueles de AliExpress, que tenían demasiado detalle. Y una chica en el canal, pues me dijo, prueba a poner una... Cogéis lo que es la placa de metacrilato, y yo compré un mantelito de estos individuales en el chino, de plástico, y lo corté. Lo corté, pues a lo largo de la placa, ¿vale? Con el tamaño de la plaquita. Y tengo dos. Cuando, por ejemplo, veo que con uno solo no me corta, pues le pongo los dos. Y a pesar de eso, le tengo un trocito de foamy o goma eva, pues también para que me corte. Y me corta. Lo he probado. En un vídeo de tips y trucos de scrapbooking, lo podéis ver, que lo he probado y me corta perfectamente. Te aconsejo, Anaís, también probar este método y verás cómo te funciona. Tú vete haciendo varias pruebas. Y en vez de una pasada, pues le das dos pasadas. Si ves que con un solo de estos de plástico no te corta, pues le pones dos. Yo le pongo dos. Y más aparte, le pongo también la goma eva. Bueno, vamos con la quinta pregunta. Piedad Palma Martín, mi amiga Piedad. Hola, Chuli. No sé si ya te habrán preguntado, pero me gustaría saber cómo te organizas entre tu trabajo. Sé que le echas muchas horas. La casa, que aquí también se echan horas. Y luego tener tiempo para grabar vídeos. Grabas solo fines de semana o cuando tienes algún ratito libre. Un besazo enorme. Un besazo, Piedad. Muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, pues la respuesta, Piedad. Creo que alguna parte de tu pregunta ya la he respondido en algunos vídeos anteriores. Pero bueno, lo repito. ¿Cómo me organizo entre mi trabajo, que le he hecho muchas horas? Bueno, mi trabajo son sobre 15 días cada mes. El resto son libres. Es según las mareas. Después, pues trabajo en el verano, pues hago guardias también extras. En el invierno, pues limpiezas también. Entonces, aparte de esos 15 días, pues son algunos más. O menos, dependiendo las mareas, ya os digo. Bueno, la casa me dice que aquí también se echan muchas horas, muchísimas horas. Bueno, mirad. Ya os comenté en otro vídeo lo de la casa. Ya os dije, también aquí en este mismo vídeo, os dije que yo cuento con toda la unidad familiar que me ayuda. Es decir, cada uno cuando se levanta iré a su cama y se la hace. Mi madre está en casa todo el día. Entonces, mi madre hace lo que puede, pues ella se aburre también y entonces hace la comida, que para mí es muy importante. Y bueno, la limpieza, pues a veces le pasa a la mujer así como puede y bueno, algo hace. La mujer hace más de lo que puede. Y luego, cuando está mi marido, pues él pasa la aspiradora, plancha, lo que haga falta. Si él está, pues cuando llego a casa está todo hecho. Mi hijo, pues también, hace lo que puede. Si tiene que estudiar, pues nada más hace la cama, a veces su habitación, que ya está ni eso, pero bueno, cuando tiene que estudiar, ya le digo, primero son los estudios. Pero la cama la hacemos todos al levantarnos. Mientras desayunamos se airea y luego se hace la cama y queda la cama hecha. Entonces, yo no sé, las amas de casa, si me entendéis, supongo que sí, el ver las camas sin hacer, para mí, es estar en la casa, aunque esté limpia, la casa está en patas arriba. Viendo las camas hechas y estar, va nuestro piso, nuestro piso es todo blanco, así que imaginaros. Tenemos huerta y andar de dentro para afuera, de fuera para adentro. Imaginaros cómo está el piso de la cocina que tienes que estar con la fregona continuamente. Pero, lo que os digo, que todos ayudamos en casa y eso es lo que me permite a mí tener más tiempo para hacer lo que me gusta y dedicarme a esto. Piedad. Pues con todo eso, creo que ya te he respondido. Y lo de grabar, pues la semana que tengo, los días que tengo libres, que a veces no es una semana, son unos pocos días, pues aprovecho todos esos días para grabar, 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 grabar lo que tengo, pues tengo una pequeña libreta donde voy anotando cuando tengo una idea y clac, está llena la libreta de ideas. Imaginaros mi mente, que no está quieta ni un minuto. Bueno, pues eso. Entonces, me dedico a grabar y después poco a poco voy editando, que el editar los vídeos pues es un trabajo bastante arduo y lento, ¿no? Porque tienes que ir mirando todo el vídeo, haciendo cortes y a veces al hacerlo así a prisa porque no tienes tiempo, pues por eso salen a veces que los vídeos no están tan currados, ¿no? No es que los curre mucho ni que aún yo sea experta porque no lo soy. Yo ya sabéis que soy aficionada a la fotografía y el vídeo pues no me dedicaba a vídeo para nada. Bueno, iremos mejorando en la medida de lo posible. Bueno, pues muchísimas gracias, piedad por tu pregunta y a las demás también un besiño para cada una. Y bueno, aún nos falta alguna. Bien, vamos a la pregunta número 6. ¿Azigeri Fimbres me parece que lo digo bien? Perdóname si no sé decirlo. Hola Puri, soy nueva en tu canal de YouTube. Muchísimas gracias y bienvenida a mi canal. Pero me encantan tus hauls. Mi pregunta es ¿dónde compras esas bolsas y hojas magnéticas donde almacenas tus sellos y troqueles? Bien, pues te voy a responder a esa pregunta. Azigeri no sé si es tu nombre o si son tus apellidos. Bueno, pues las hojitas magnéticas las compro en un bazar chino o en varios bazares chinos que hay por aquí. Las hay pequeñas que a veces no encuentro a la grande las hay así pequeñitas es un A5 me parece y las hay en planchas más grandes. Las hay en tamaño folio y en planchas grandes y cuando veo que las porque no siempre las hay las puedes encargar si tienes confianza con algún bazar chino encárgase las que te las traen y cuando veo que hay así cantidad pues las las repuño todas o casi todas entonces entonces las tengo guardadas. Bien, por cierto que ya casi se me termina con tanto troquel de Aliexpress y tanto sello pues ya casi se me termina. Bueno, y las bolsas son 200 bolsitas de CDs son el plástico gordito y son de Amazon las he comprado en Amazon es un paquete de 200 ya compré bastantes para no estar ahí a comprar seguido y bueno hay sellos y hay troqueles que son más grandes y no te caben en estas bolsas entonces las otras las hago con con las fundas estas de los folios y la Fuse entonces las hago a medida y me quedan perfectas ya os enseñaré si queréis si deseáis que os haga un tutorial de como hago las bolsitas pues decírmelo me lo dejáis en comentarios y si sois más de 10 pues lo hago va a ver bien pues espero haberte contestado si ya te he respondido a las dos preguntas que me haces bien pues vamos con la pregunta número 7 la pregunta número 7 la hace Gloria Vidal Correa mi amiga Gloria me siño Gloria hola Puri yo nunca tengo claro como calcular las medidas de un álbum o si hay algún truco o algo ya me entiendes bueno pues que yo sepa que yo sepa o tenga conocimiento que yo sepa o tenga conocimiento no hay ningún truco para hacer medidas de álbumes de hecho cada diseñadora pues hace sus medidas mi consejo mi consejo es que bueno dependiendo los papeles que tengas para utilizar pues puedes basarte en eso pero lo que yo aconsejo es que te bases mejor en la medida de las fotos que vas a poner dentro si es que no sabes si es que no sabes la medida de las fotos que vas a poner dentro porque es un encargo que te bueno que vas a vender o cualquier cosa que vas a regalar pues basate en la medida estándar que es las fotos de 10 por 15 después hay mini álbumes que también se pueden hacer pero yo creo va y aconsejo que los mini álbumes pues para fotitos más pequeñas pero si no de nada vale que pongas un álbum muy bonito con papeles muy chulos y bueno te va a tapar toda la foto pues el papel los mini álbumes pues yo creo que están más enfocados a poner otro tipo de fotos más pequeñas pues eso que yo sepa bueno pues hay medidas hay que los hace de 30 por 30 pero ya ahí no puedes doblar el papel si es que quieres forrar las tapas bueno tienes que poner el papel de encuadernar bueno pues tienes que es lo que te digo adaptarte 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 a lo que a la medida que hay en papel y a la medida de las fotos yo sobre todo aconsejo adaptarse a la medida de las fotos para poner las decoraciones y para poner los desplegables y demás y bueno mi necorita decir que mi necorita Ana Ríos mi centollita le llamo yo ella me llama mi necorita pues pregunta algo que ya he respondido en el vídeo me dice de broma porque esta mujer siempre está de cachondeo y a lo mejor pensaba que yo no iba a quitar esta pregunta en el vídeo bueno pues me dice ¿cómo haces para que el marido te planche la madre te cocine y yo hoy que para que no lo sepa yo hoy es mi perrito y yo hoy te ladre pues respondida Ana está respondida ya en las demás preguntas que me hicieron las chicas en el vídeo un besillo Ana y gracias por tu buen humor y bueno que decirte nada más un besillo un besillo a mi centollita bueno y a todos los demás a todos los demás chulis las y los demás chulis daros las gracias por hacerme estas preguntitas y bueno espero haberos respondido bien si tenéis alguna duda más podéis dejarla aquí en comentarios bueno y deciros también ahora al final del vídeo que si alguien quiere que salude si eres uno o una de mis chulis y quieres que te salude pues en el final del próximo vídeo que grabe pues puedo saludarte así que me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios si queréis que os salude en algún vídeo porque creo que os lo merecéis después del apoyo recibido últimamente y bueno que me dais muchos ánimos para seguir a mi ya sabéis que me gusta mucho estar en este mundo de manualidades de youtube y bueno y gracias a vosotras sigo aquí con ganas con ánimo y con fuerza espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias por verme como siempre y un abrazo muy grande y muchos besillos para todos y para todas mis chulis chao chao ¿te gustó el vídeo? si te gustó el vídeo manita arriba tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba y dejarme un comentario debajo del vídeo sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre lo respondo bien si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos te invito a suscribirte y a darle a la campanita que saldrá también debajo del vídeo para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal bien pues un besillo ser felices y nos vemos en el próximo vídeo chao chao